La tasa de CETES se encuentra en sus máximos históricos, ya está superando el 12% de rendimiento anual. Pero estos intereses tan atractivos parece que no durarán por mucho tiempo y estamos llegando a su fin, ya que seguramente estamos muy próximos a ver que los tipos de interés de nuestro país van a sufrir varias disminuciones consecutivas. ¿Quieres saber lo que está pasando y hasta cuándo veremos que los CETES nos siguen pagando estos rendimientos tan pero tan atractivos? Como siempre, quédate conmigo a descubrirlo. Hace unos días vimos nuevamente que la tasa de CETES ha sufrido otro incremento más. De hecho, ya está superando a la tasa de referencia del país y lo cual solo nos dice a que estamos muy próximos a que los tipos de interés también incrementen una vez más. La tasa objetivo actualmente se está situando en un 11% y la tasa de CETES a su menor plazo, a un mes, se encuentra en el 11.19% y de hecho ya están superando tranquilamente el interés del 12% a un plazo de un año. Rendimientos que muy difícilmente logran asemejar otros instrumentos de ahorro o de inversión, como los ofrecidos por los bancos o por las mismas OFIPOs. Y por lo visto, estas tasas altísimas no terminarán aquí, todavía les hace falta un poquito más que aumentar. De acuerdo con el calendario de Banxico, la próxima decisión de política monetaria será informada este 30 de marzo, en donde posiblemente nuestro banco central opte por un nuevo incremento para los tipos de interés del país. Como lo comentamos, el día de hoy la tasa de CETES a 28 días ya ha superado por poco a la tasa de referencia. Y usualmente cuando esto pasa, es porque el mercado se está anticipando a la próxima decisión de Banxico, y en la cual se espera que se incrementen una vez más las tasas de interés. Aunque se cree que en esta ocasión, su decisión será un poco menos agresiva y no veremos otro aumento de 50 puntos base, como en el mes de febrero, sino que ahora ascenderá a 20 o 25 puntos. Es cierto que desde el año pasado, Banco de México no ha parado de intensificar su política monetaria, y ha hecho al dinero más caro una y otra vez. Y no es de sorprendernos debido a que la tasa de inflación había sido la más alta en más de dos décadas. Desde principios de los años 2000, no veíamos que el índice nacional de precios al consumidor rebasara un 8%, algo que sí sucedió el año pasado. Pero después de tantos y tantos incrementos en los intereses, de hecho ya estamos llevando tres incrementos consecutivos, en donde pasamos de prácticamente el 4% a ya un 11%, parece que los incrementos por fin están llegando a su fin. Y estamos muy próximos a que inclusive, los rendimientos de CETES estén tocando su pico y comiencen a descender progresivamente, hasta intereses más promedios. Pero ¿cuándo será esto? De acuerdo con diversos analistas de diferentes instituciones financieras, como BBVA o Citibank Amex, se espera que existan un par de incrementos más a los tipos de interés, para que posteriormente la tasa de referencia se mantenga relativamente estable y comience a disminuir. Nuevamente, de acuerdo con el calendario de Banxico, las próximas decisiones de política monetaria serán informadas este 30 de marzo y el 18 de mayo, en donde se prevé que existan incrementos de por lo menos 25 puntos, y dependiendo del comportamiento de la inflación, el 12 de junio aún podríamos ver algún otro incremento proporcional, aunque esto ya se ve un poco más difícil que suceda. Así que los máximos que estaremos viendo en los tipos de interés serán de un 11.5 o si acaso un 12%, y eso si es que Banco de México considera necesario hacer un incremento más de 50 puntos. La inflación para la primera quincena de febrero, si mal no recuerdo, ascendió a un 7.76%, aún un parámetro muy alto, pero Banco de México espera que se vaya ralentizando progresivamente hasta que por fin en el último trimestre de 2024, volvamos a la meta que tiene Banxico, la cual es de un 3% más menos un punto porcentual. Así que para esto aún falta mucho, pero para que los CETES mantengan estos increíbles rendimientos, no hace falta tanto. Recuerda que la tasa de CETES va directamente ligada con la tasa de referencia del país, y por lo cual, si una incrementa o disminuye, la otra también lo hace. Así que si los analistas no se equivocan, para mediados de año estaremos alcanzando máximos históricos con respecto a los rendimientos otorgados por los certificados, y es justo en ese momento cuando deberíamos de invertir, ya que posiblemente veamos que para un plazo a un año ya estemos alcanzando el 12.5% o inclusive un poco más, tasas que posiblemente no volvamos a ver en un par de décadas. Así que en definitiva las tenemos que aprovechar. Aunque para serte honesto, y como lo comentamos, los rendimientos no van a caer estrepitosamente de un día a otro. Para esto hace falta bastante tiempo. Muy seguramente estemos cerrando 2023 con una tasa objetivo cercana a un 10%, la cual seguirá manteniendo la tasa de CETES en un muy buen nivel. Quizá no por arriba del 12%, pero todavía con un rendimiento bastante atractivo. No olvides que la inflación sigue estando muy alta, y para que ésta se controle de manera eficaz, solo se puede hacer una cosa, mantener caro al dinero. Aunque ya no se puede tanto. Si nuestro banco central busca seguir con el endurecimiento de su política monetaria, estamos expuestos a una desaceleración y contracción económica, lo cual por supuesto no se busca. Cuando los tipos de interés incrementan tanto, los créditos se hacen muy caros, ya sean créditos de nómina, para comprar un auto, uno hipotecario, o también los créditos para las mismas empresas. Así que éstas o las personas se vuelven más renuentes a endeudarse y por lo cual existe una parálisis económica. La gente ya no va a querer gastar y va a preferir conservar su dinero. No olvides que la deuda es la que verdaderamente mueve a un país. Para que México pueda funcionar, se tienen que solicitar créditos y sobre todo las empresas. Y mientras más caros sean los intereses que tienen que pagar, menor utilidad va a existir. Claro, lo cual puede desencadenar despidos, ceses operativos, incumplimiento a proveedores, necesidad de más financiamiento o diversas cuestiones más. Por lo cual en cuanto a la inflación se da, inmediatamente veremos como Banco de México terminará con su endurecimiento monetario. Así que los máximos que observamos en la tasa de CETES también terminarán y quién sabe hasta cuándo regresarán. En la última ocasión en donde vimos tasas promedios a las actuales fue hace casi 22 años, específicamente en el mes de mayo del 2001, en donde el rendimiento de CETES a 28 días se encontraba muy cercano al 12% y a partir de ahí vimos una disminución acelerada. En solo un año, la tasa de CETES bajó más de la mitad, llegando al 5%. Y claro, esto fue debido a que la inflación también se logró controlar. Pasó de más del 10% a un 4.7% para el mes de mayo de 2002. Así que podemos esperar algo muy semejante, que en cuanto se controle la actual inflación del país, no volvamos a ver esta clase de rendimientos, o por lo menos no hasta que comience el siguiente ciclo económico y veamos alguna otra crisis financiera que esté propiciando un incremento desmedido en el precio de los productos y servicios. Como conclusión a todo esto y algo que vengo adelantando desde hace ya varios meses, ahora es momento de estar asegurando estas tasas de interés. Si nos interesan estos rendimientos altos, tenemos del día de hoy hasta más o menos el mes de mayo o junio para poder invertir en CETES y asegurarnos tasas superiores al 12%, claro, en el plazo a un año. Ya llevamos varios meses en donde los certificados de tesorería han vuelto a ser el instrumento de ahorro más atractivo de todo el mercado, ya que solo muy pocas instituciones o productos financieros logran superar a sus atractivos rendimientos. Pero por desgracia, esto parece que está muy cerca de acabar y muy seguramente a finales de año volvamos a la normalidad, en donde las ofipos están superando y por mucho a la tasa de CETES. Como lo estábamos comentando, todos son ciclos y este parece que sí está próximo a finalizar. Claro, si es que las cosas resultan como se planean, porque también tenemos que mencionar que las tensiones geopolíticas no han disminuido y esto puede seguir afectando al encarecimiento de la energía y otros productos. Pero sin dudas, nos encontramos en grandes momentos para hacer que nuestro dinero no solo esté manteniendo su valor adquisitivo, sino que además nos esté dejando una utilidad muy atractiva solo por invertir en el instrumento más seguro del mercado, los CETES. Pero bien amigos, esto es todo por el día de hoy. Como siempre, háganme saber en la cajita de comentarios qué es lo que opinan acerca de todo esto y hasta dónde creen ustedes que van a llegar los intereses de los certificados. Y antes de despedirme, si quieres invertir en otra clase de activos financieros y perseguir rendimientos aún más altos, te quiero recomendar la plataforma de Binance, la cual seguramente ya conoces, debido a que es el exchange más grande y utilizado en todo el mundo. Aquí puedes invertir en cientos de activos digitales desde Bitcoin, Ethereum, Cardano y Chiba Inu o hasta en NFTs y claro, de forma extremadamente sencilla. Solo requieres abrir tu cuenta en el link que te dejo en el comentario fijado, registrar este código para que puedas ahorrar en comisiones, fondear tu cuenta ya sea con una transferencia electrónica, con una tarjeta de crédito o a través de traspasos sea entre billeteras y solo con eso ya podrás comprar la criptomoneda que tú quieras. Y como siempre, no olvides que de lo único que te vas a poder arrepentir en un futuro es de no haber invertido antes. Así que nos estamos viendo en un siguiente video. Venga. Sigue cantando. Ahora lo sabes. El dinero ya va a entrar. El circo ya llegó. Y pasa por Broadway. Siempre es igual en cada lugar.